Deshumanizado Siniestros Criminología firma Que es hijo del carnicero Satisface Su desequilibrio encantando Sus manos puro instinto lacerando Sus pequeños miembros se alimentan De prematuros cuerpos Satisface Su desequilibrio encantando Sus manos puro instinto lacerando Sus pequeños miembros se alimentan De prematuros cuerpos Sonido Ya en el diente, tragaba fluidos, acechando, con sus ojos vacíos, expostando, por naturaleza Descuatiza las novias criadas, uno come lo que pare, uno come lo que crea